¡Hola! El tema de hoy es el registro de una marca en bloco. ¿Sabías que en Brasil iPhone fue registrado por un particular, por lo cual la marca Apple no puede utilizar este nombre en dicho territorio? Por esta razón es fundamental registrar la marca, que se logra en seis pasos. Veamos cada uno de ellos. El primero es revisar los antecedentes bancarios, es decir, que ningún tercero tenga el nombre que queremos registrar. Segundo, identificar la clasificación misma. Esto consiste en 45 categorías de productos y servicios y debemos definir en cuál o cuáles de ellas nuestra marca se ajusta mejor. Tercero, definir si la marca será nominativa, figurativa o mixta. Nominativa, cuando solamente queremos registrar nuestro nombre. Figurativa, cuando solamente queremos registrar los símbolos. O mixta, cuando vamos a combinar las dos anteriores. El cuarto paso es diligenciar el formulario a través de la página de la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio. Luego, debemos estar atentos al correo electrónico, donde llegarán todas las notificaciones. Si todo sale correctamente, tendremos la aprobación de la marca que será notificada también por el correo electrónico. Toda la documentación legal llegará por este medio. De ser así, gozaremos de los derechos de exclusividad de 10 años para nuestra marca. Para saber y hacer marketing, visítanos en expertosenmarca.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.